En Hacienda Vieja, el candidato a la alcaldía de Miquiaguala por Morena, José Ramón Amíba Galvez, se comprometió a trabajar y ser la voz del pueblo para terminar con la pobreza en Miquiaguala, escuchando y atendiendo las necesidades de la gente. Amíba Galvez destacó que es importante saber hacer las cosas, ser un buen gestor y aseguró que eso es lo que lo distingue, para así lograr el bienestar de las familias en este municipio. Nosotros como queremos una transformación y queremos un cambio también somos diferentes. Aquí no venimos a tomarnos la foto con la niña, no venimos a andar jugando con el perrito, no venimos a echarnos la copa, no venimos a generar una simpatía solamente por ser chistosos o por ser bromistas. Aquí lo que venimos es a presentar ideas, proyectos y el ejemplo de un hombre que está en nuestra presidencia. Todas y todos sabemos cuáles son los alcances que tiene una presidencia municipal y en eso también nos hace diferentes. Cuando ustedes escuchen a las demás personas que vengan, pues pregúntenle así, ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Alguna vez trabajaste en gobierno? ¿Qué proyectos te anteceden? Oye, si una vez tuviste la oportunidad de echar todo un camino, ¿por qué no lo hiciste? Esas son las preguntas que queremos escuchar porque nos permite a nosotros presentar las propuestas. Decirles que no tenemos nosotros proyectos solamente en lo específico. Traemos proyectos que son integrales y transversales, es decir, para muchas necesidades siempre en todo momento. ¿Cuáles son los compromisos que nosotros traemos en lo particular? Pues traer el cumplimiento de los derechos, que por la misma razón de ser miscahualenses, de haber nacido aquí, de vivir en México, se deben de hacer llegar. Y si el INA no pudo generar, y el término técnico es la catalogación de un inmueble cultural o histórico, y si estoy mintiendo me lo dice, es porque no hubo un gobierno municipal que haya sabido gestionar la declaratoria. En el tema de los recursos federales lo que se necesita es la gestión. Lo que se necesita es, si no nos hacen caso y nos plantamos y queremos hablar con la encargada, pues tendremos que ir con el señor Alfonso Romo, jefe de la oficina de nuestro presidente, para decirle, jale usted las orejas, usted se reúne con los empresarios, tenemos unos empresarios que se están portando mal. Hay que gestionar, hay que ser su voz, hay que ser sus representantes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.